Un cordial saludo mortales como estamos, mucho tiempo sin subir un vídeo, vengo a hacer un vídeo un tanto diferente a lo que tenemos acostumbrado puesto que la reciente actividad que hice hoy amerita este tributo, deseaba hacerlo de hace mucho y es obviamente una crítica a mi punto de vista claro de la película de Resident Evil, el capítulo final, me parece que se llama no busco herir a ninguna persona con estos comentarios ni tampoco pelearme con nadie en los comentarios y pues porque voy a criticar la película de Resident Evil, porque pasó algo muy gracioso, bueno yo no estoy a la moda de películas o situaciones así sino que más que nada estoy al pendiente de las cosas que desde pequeño me han motivado y me han agradado Resident Evil siempre me ha gustado y pues a partir de entonces he adquirido figuras, me he despedido de otras y siempre estoy cazando, 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 casualmente no tiene nada que ver con la película porque sinceramente no soy fan de las películas de Resident Evil, conseguí apenas una que otra figura de los videojuegos y pues el primero de ellos preferí, el Titan Funko Pop, después haremos la revisión de esta figura el Nemesis igual a Funko, es más pequeño, después hacemos la revisión, mucha pena lo conseguí hoy ayer un amigo me dio este santo griel, es el William Brickin G4 de Resident Evil 2 en la versión que muchos conocemos como William Brickin Perro ¿no? son unas figuras excelentes que me tienen fascinado, estas figuras no las conseguí porque salía la película sino porque las caso, las busco y las intento adquirir, entonces casualmente fuera de mis planes un amigo al cual veo muy seguido me propuso ver Resident Evil y le dije pues es que yo no he visto la verdad las películas, nada más vi la primera y eso cuando salió, pero con el simple hecho de haber visto la primera película dije no tiene nada que ver con los videojuegos y me separé del mundo de las películas de Resident Evil no vi ninguna, entonces me dice vamos a verla, ahorita voy llegando aquí a su casa y me dice vamos de ver la película, advierto que hay spoiler spoiler, significa que te voy a echar a perder la película contándote fragmentos, partes de la película muy esenciales, así que si no quieres que te echa a perder la película pausa el video, ve a verla y si estás de acuerdo conmigo ya platicaremos en los comentarios puntos a favor y puntos en contra de los que yo te digo bueno, el primero que más observo en la película es lo siguiente la cargaron de una, de una acción tan continua el survival horror que quizás los productores no quisieron nunca enfocarlo lograron porque básicamente es una película de acción tremenda acción por todos lados, explosiones, golpes, balazos pero se olvidaron de irse más a las criaturas solamente salen cuatro criaturas diferentes si lo puedo llamar así, si ahorita digo más no es porque la cuenta más animal, pues salen zombies una boda tremenda de zombies sale la criatura esta que parece como un murciélago que sale Resident Evil 5 salen otro, los unos cerberos parecidos a la combinación entre Resident Evil 4 que abren su hocico y sale la plaga otra criatura que no se ve muy bien porque está a oscuras y obviamente pues el Dr. Isaac y este Albert Wesker ese es el primer punto criaturas muy pocas se cuentan con las manos de las con los dedos de las manos y eso pero bueno voy a mencionar un factor de los que menos me agradaron de la película y es el siguiente es que considero que posiblemente como se trata de la última película y tal vez no tuvo la audiencia deseada para los productores entonces intentaron acortar tal vez digamos fondos o inversión para que la película saliera lo mejor posible sin hacer los gastos necesarios pero echando a perder uno de los actores más importantes y es la visión ajá para mí una película para mí los videojuegos de Resident Evil lo que más me han gustado siempre han sido que te muestran a los a las criaturas a los mutantes a las mutaciones de frente ¿no? se ven directamente y pues se saboran los detalles con los ojos en esta película siento que se quedaron sin sin mentes creativas no sé tal vez no quisieron gastar por supuesto en detalles quizás los diseñadores no sabían cómo dar el impacto para que se viera mejor quizás en realidad no quisieron que se viera bien sino que simplemente salía la película ¿a qué me refiero? todas las escenas de acción todas las escenas en las que aparecen criaturas hay transiciones de escenas que duran un segundo medio segundo pum 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 pa 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 destellos de luz pum oscuridad pum luz luz oscuridad vagas pum destello destello pa 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 pum aparece una aparece otra faz una escena aparece otro ángulo el ángulo arriba el ángulo abajo el ángulo arriba el ángulo abajo a los lados pum destello pum oscuridad pum fuego golpe 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 entonces llega un momento en que sientes que estás viendo un anime antiguo de ultraman donde vio 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 se veían los las este pantallas las pantallas punzantes no sé cómo se llaman que que son blancas papas destellos tan continuos que te terminan lastimando los ojos yo la vi normal así que no te la recomiendo ver entre esa dimensión no para nada te la recomiendo de verdad créeme no te la recomiendo ver porque no hay ninguna escena en la que digas esta escena se prestaba para 3D esta escena se prestaba para 3D no 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 la película no fue creada para eso y sobre todo con eso de los destellos te vas a terminar jodiendo los ojos porque estaba horrible eso está muy muy mal hecho estaba estaba tan tan continuo esos destellos esas escenas que ni siquiera se veía bien sus sus detalles o sea simplemente el único que se ve bien es el murciélago ese mutante que aparece en Resident Evil 5 que aparece al inicio de la película es el único que se ve bien uno que otro zombie se le ve la cara pero aparecen los perros todo es de noche cuando por fin se ve un perro que se va acercando a un cerbero de repente sale una niebla que le cubre le cubre lo más importante y no se ve nada llega una escena en la que en la que no distingues que está pasando ni a quien le está pasando porque es de noche casi toda la película es oscura y no se ve nada no se no se distingue nada o sea son son cosas que que pasan tan rápido que ni ni te das cuenta ni que está pasando por estos destellos dejaré de lado eso solamente diré que estas escenas echan a peor la película porque no aprecian los detalles no aprecian los detalles no aprecian las criaturas y ni siquiera aprecian las secuencias de acción al contrario te terminan fastidiando a mi me fastidian de verdad no soy una persona delicada pero de verdad es que si hasta me dijo mi amigo sin que yo le dije nada oye no manches ya está me duele los ojos están así como que muchos flasheazos exactamente no la veas en 3D otra crítica que le voy a hacer no es que yo sea negativo pero es que si son cosas que pues yo no suelo hacerlo pero creo que considero que no es nada malo decir las cosas pues para que no vayas con expectativa alta yo la verdad yo no iba con expectativa alta iba así como que bueno veámosla soy fan de Resident Evil pero no de las películas ok que pasa desde el principio está atascada de acción no le dan un respiro al personaje principal la película quiere avanzar tan rápido y terminar tan rápido que ni siquiera te permite identificarte o identificar a cada uno de los personajes como que te quieren presentar de golpe pero ni siquiera te permite decir ah este me cae bien este me cae mal o realmente no te permite acordarte ni siquiera de los nombres de ellos porque están ahí que hacen ahí solamente te puedo decir que por ejemplo Alice pues con todo lo conocen Wesker oh de repente oh de nuevo está vivo la niña que era la reina roja en la colmena es totalmente diferente ni siquiera con detalle que se pareció un poquito hasta se ve más más bonita y hay una razón al final por esto aparece un actor que seguro entiendo que es creo que conocido aquí en México la verdad es que lo vi no hizo nada malo no hizo nada bueno simplemente un relleno más este obviamente el actor que sea Merwesker aparece Claire Claire no tiene ningún papel importante o elemental más que estar junto a Alice es todo está un negrito está el novio de esta Claire que al final de cuentas es un traidor y dices otro es el traidor no ni afecta ni ayuda en nada está el doctor Isaac y una chava que según es mecánica que no solamente te dice que va a modificar una una máquina pero creo que no entendí bien que hizo creo que está haciendo una máquina está cargando cosas y le pregunta a Claire si puede modificarla más la chava sonríe y creo que sirvió como catapulta esa cosa que hizo con una grúa no no hizo la gran cosa para mí puntos a favor Mila Jovich se ve más bonita me gusta Claire me gustó el diseño del murciélago me gustó el detalle del elevador de la criogenia pero después se tratan todos pero se ve se ve chida la escena porque me recuerda esa parte donde baja este Cruz Redfield y esta Shivaloma en un elevador con una plataforma similar pero nos ataca una araña aquí no pasa la araña me gustó que a la par que compré mis cosas se asignó la película por lo tanto voy a hacer unas revisiones de esas figuras en tributo a ellas pero la verdad es que no tengo otros puntos a favor todos los puntos en contra ya te los dije no puedo mencionarte más sería fastidioso para ti y te diré lo que dije amigo estos puntos que te comento son mi humilde opinión si tienes una opinión diferente hazlo con respeto y la leeré y si y si es posible te responderé a la manera en la que tú me cibas te responderé entonces te digo lo siguiente si vas a ver la película con el afán de ver la esencia de Resident Evil de los videojuegos olvídate fracasarás en ese intento no la vayas a ver con el afán de decir que es este un videojuego y que digas ay no es igual videojuego como yo lo hice por años yo sinceramente he visto nada más la 1 y esta ve a verla con la intención de decir que es una película de acción y para entretenerte y pues como dijo mi amigo Resident Evil con el puro nombre le tomas cariño Resident Evil la nostalgia es lo que me hizo llevar esta película de por favor no la veas en tercera dimensión y si sufres de ataques epilépticos tampoco lo vayas a ver porque puede que te los provoque hazla genial gracias por visitar mi video disculpa si este video fue largo si no soy directo si me revolví yo solo pero es la primera vez que hago una una crítica de una película es mi primera revisión de una película espero que te agrade suscríbete a mi canal este estamos a punto de llegar a los 100 suscriptores y les agradezco mucho el apoyo a todas las personas que están ahí que me empiecen a dejar comentarios que me han dejado comentarios esperamos llegar a más y todos ustedes son valiosos bienvenidos a esta legión inmortal amigo de ante inmortal y estaré subiendo próximamente videos de hecho grabé ayer un video de cuando me llegó el William Birkin y lo voy a subir antes que este y si no se me pasa después de este para que comparte ese momento en que lo recibí haciendo mis tonterías y posteriormente a ver su revisión conseguí otras figuras de Resident y haremos la revisión de las Funko Pop y obviamente pues como tributo a este a este a esta representación de Resident Evil pues voy a hacer las revisiones de algunas figuras que tengo de las CNA igual si consigo otras nuevas figuras les diré suscríbanse muchas gracias por su apoyo espero que les agrade déjame tu comentario déjame tu like y si no pues no hay problema eres libre de hacer lo que te plazca te saludo ten una excelente noche tarde o día pasala genial y si tú eres como yo delicioso con las figuras continúa con este hobby insano para tu bolsillo si vas a ver la película déjame tu comentario que piensas estás de acuerdo conmigo en estos puntos coméntame estoy de acuerdo contigo en esto y también porque no dime no estoy de acuerdo contigo en lo siguiente soy Dante inmortal y me despido de ti hasta la próxima chau